¡Hola! Muy buena gente, bienvenidos al canal Continuamos con Resident Evil Mirad lo que descubrí Mira que baile ese marca el tío Madre mía, te marea esto Venga, vale ya, Cris, anda Déjate de hacer el canshino y el payaso Venga A ver, ¿cómo era esto? ¿Qué teníamos que ir a hacer? Vamos a llevarnos ¿Una hierba, por si acaso? Sí, venga, sí Vámonos, chicos Vamos a ver A ver Este está por aquí todavía, ¿no? Sí Mira, ¿qué dijiste? Pero, ¿pero qué me estás contando? ¡Pero tío! Pero, ¿qué? Pero, 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 disparad ¿Pero qué me estás contando? La madre que lo parió Vaya tela la que me ha dado, tío La virgen chaval Vaya bienvenida que me ha dado ¿Qué me dice? Buah Menos mal Menos mal que tenemos vida Madre mía Pues no me lo esperaba, tío Digo, ¿este tío? ¿Pero de dónde ha salido? Vaya tela, vaya tela A ver, venga, a ver Vamos a tomarnos otra Será por vida Y esta me la tomo Ahora bien Vale Y nos cogemos una hierba normal ¿Qué cabrón, tío? Vaya tela La que me ha dado Venga, sí Vamos, espero que no salga otra vez Si no, ya, vamos Vale, bien No, ya no se oye A ver, teníamos que ir A la parte esa de allí Vale Venga No, por aquí no Venga, vámonos por aquí Por donde los cuervos Venga, vale Joder La que me ha dado en un momento Chaval Será cabrón, tío Por aquí Vale Venga Empezamos con la cámara, tío Vamos Joder Tenemos que dar una caminata Hasta llegar allí Vale Que me pare Venga, a ver Vámonos Y aquí este tío No tiene nada, ¿no? Es que ahí hay algo Pero que no Nadie aquí, ¿no? Joder, macho Es que la cámara Es que es veneno puro Vamos No lo entiendo Por qué han puesto Esa cámara así, tío Pero bueno Vámonos Vale Vale, bien Venga, a ver Vamos, tío Vamos, Chris Igual que este Mira dónde está Ahí metió Pues ahí se va a quedar ¿Sabes? Paso de Paso de matarlo Vamos Paso de matarlo, tío Se va a quedar ahí Venga, vamos Aquí hay Todavía, ¿no? Mira, ¿y este qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Y este tío? La cámara, la cámara Vamos ¡Jua! Pero este tío, macho Ha resucitado ¿Qué pasa? ¿Cómo coja la escopeta? ¿Cómo y cómo coja la escopeta? Verá dónde vas ahí Va Vamos por aquí Por aquí Que hay una puerta ahí, tío Y me la he comido, compadre Venga, va Venga Por aquí hay que Venga, va Aquí tenemos Una señal Indica los distintos Destinos Y la distinción que hay que tomar Norte Valle de la destrucción Sur Cueva del odio Cumbre de la locura Oeste Camino de la venganza Vale Aquí tenemos varias cosas ¿Viste? ¿Repulso? No Vale Pues nada Seguimos por aquí abajo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale Y tenemos esto Tenemos los perrillos Tenemos este Vale Y aquí tenemos Una puerta Se vería cuando Se cumplan los deseos Del perro Guardián Del perro guardián Vale, bien Pues ahora venimos para arriba Y esta misma Venga Sí Pulsadlo, pero Esta es al sur Joder ¿Cómo va esto, tío? Vale A ver si no va a ser ahí No Vale Tiene que quedar el perro Sí, púlsalo Espera Ahí Venga, tío Joder Vale Pulsadlo Sí No, ahí no Bueno, espera Sí, así, así Ahí es No Joder, macho Con Con esto, tío Vale Déjalo Déjalo ahí quieto Vale No No lo pulsen más Qué dañino Vámonos Ahora vamos a esta Venga Pulsadlo Y este es Al otro así Al este No Opa, qué bien Pues no Pues tiene que ir al Al este Sí Joder Es que va como A toda leche, tío Vamos Vamos, por favor Ahí Pues no Ahí tampoco es, chicos Joder Pues es en el otro lado Al sur Pues tampoco Bueno Sí Ahí creo Ahora sí ¿Veis? Ha sonado Vale Pues venga Vamos Bien Nos vamos Y aquí Hay mazo de cuervos, tío Por aquí Eh Quietos Vale, bien Buah, chaval ¿Habéis oído? Madre mía ¿Por dónde es, tío? Yo no me acuerdo Ahí no Por allí, ¿no? Sí Vamos Creo que aquí hay Había un amigo Pero ¿Dónde está? No sé Aquí ni nada Vale Vale, bien Tenemos aquí Dos plantas Que van a ir a la saca Vale Y aquí otra Vale Bien Por aquí no había nada más ¿No? No Pues bien Llegamos aquí A ver Aquí nada Aquí, 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 aquí ¿Dónde va, Chris? Vale El mapa del patio Lo cojo Sí Bien Tenemos el mapa del patio Vale Vale Y aquí había Creo recordar Tenemos el baúl Pero por aquí había algo, ¿no? La cama Tenemos la máquina de escribir No sé No sé dónde estaba ahora, tío ¿Dónde está ahora? Parece que están recién cortados ¿Dónde estáis? Aquí no hay nada No, el mapa ¿Ves? Está como Tiene que estar por aquí, tío Esto nada, ¿no? Vale Pues nada Vamos a ver Vamos a vernos por aquí No, la cámara, macho Es que es fatal Una buena vista de la entrada a la cabaña Vale A ver Tenemos el baúl No, ¿qué haces? Bueno Esto por aquí arriba Por aquí Bien Esto por aquí Esto por aquí Bien Pero Ah, amigo Vale, bien Y aquí tenemos esto Ya sabéis para qué es Vamos Si no Os lo vamos a enseñar Vamos, os lo voy a enseñar Vale, bien A ver A ver ¿Qué nos llevamos? Primero esto, ¿no? No sé Vamos a empezar A coger la escopeta Con el cargador Vamos a hacer esto primero O hacemos primero Lo de la manivela No sé, chicos Estoy dudando Yo creo que mejor Que hagamos Lo del blosón este, ¿no? Sí Pero vamos a ir así Vale Ey ¿Ha entrado alguien? Hostia, tío Qué hostia me ha pegado La virgen Menos mal Que no le ha dado Por comerme el cerebro Ni nada Vaya Tía ¿Y esta qué hace? ¿Se la mata o qué? No voy a pasar de ella Sí, mira Mira cómo está Hostia, chaval Hostia, tío Vámonos Pero Vale Nada, voy a pasar, ¿eh? Fuera Vámonos Vamos a hacer lo del Lo del ese Lo del patio Así me voy, ¿no? Con cinco A ver Vale Bien Ya había Nos quedaba algo todavía ahí Pero bueno Vámonos Y ya cuidado Que habrá gente por aquí Llevo el bloso Sí Vale, bien ¿Por dónde es, tío? No, aquí no Vale, está para adelante No Bueno Se aparece otra vez aquí Vale ¿Esto es por aquí o por aquí? Vale, bien Por aquí ¿Dónde está nuestro amigo? Dale Pasamos de él Vámonos Vámonos Cris Déjale Déjale tranquilo Que viva el pobre Por aquí, chicos Vamos primero a hacer eso Y ahora que vengamos Con los cuervos, tío Venga Vamos a hacer primero eso Vale Vamos por aquí Venga, vamos Vale Vale, bien Bien Y ahora es por aquí, tío Vale Aquí ya Como hemos terminado Con los perrillos Pues las plantas Las voy a dejar Vale Pero hay más perros por ahí ¿O se ha oído un lobo? ¿Una loba? No lo sé ¿Qué sería? Vale Vamos Usar ¿Cómo que no hace falta Usar esto ahora? Cuando quiera aquí La mira Vale, sí Usar Venga, vamos Bien Bien La tengo, ¿no? Bien Y ahora tendríamos que Vamos a ver Que había por aquí Ya me acuerdo muy bien ¿Por aquí o por allí? ¿Dónde vamos? Por allí Vale Tenemos aquí esto Bien Creo que vamos mal, eh Creo que vamos mal, chicos Porque tenía que hacer primero Lo del Lo del Blosson ese Este es el patio De la parte de abajo Esa es la puerta Que está abierta Venga Vamos a hacernos esto Y así nos lo quitamos Nos lo quitamos del medio Está aquí al lado Vamos Vamos, Chris A ver A ver, tío Con la cámara ¿Por dónde era? Por aquí Vale, bien Venga, vamos Por aquí, tío Vamos Vale Pues venga Vamos a por Hacernos esto En el caso de las plantas Vale Venga, vamos Vamos, Chris Sí, ya la tenemos Es una Es un ítem Muy bueno Lo que nos van a dar ahora Que podía haberla cojado antes Sí Pero no me he acordado muy bien Si había un baúl por ahí cerca O algo, ¿sabéis? Pero bueno Vale Vamos por aquí Nos vamos al cementerio Aquí con los cuervos Nuestros amigos Aquí es Y venimos por esta parte Y aquí hay Hay algo escrito en la muesca Cuando el viento barra la tierra Las estrellas brillarán En los cielos Vale Esto es Utilizar Bien Y ahora tenemos tres Está encajado Vale Cogemos esta ¡Cabrone! Pero tío Déjame vivir Me cago en ti Vamos a hacerlo rápido Y esta El del sol Ahora Examinar Tenemos Esto Usar Sí Vale El plasón de luna No, pero usar Tío Vale, sí Utilizar Vale Tenemos la primera Vale, sí Hay que Hay veces que se queda El tío, macho Vamos Vamos Examinar Tenemos esto Para hacer una cruz ¿Quieres pulsarlo? Sí En forma de cruz Blasón de estrellas Vale, bien Bien Ahora lo usamos Utilizar Vale No, ya lo sé Me queda una Vamos a ver Este también Igual Examinamos En forma de sol Vale Aquí ¿Quieres pulsarlo? Sí Bien No, vale Y ahora Utilizamos Bien Pues ya está Y tenemos La magnífica Magnum Una pistola Dice Madre mía Que yo creo que es la mejor De los Resi Bien A ver Con seis balas Examinar Bien Bien Buah Qué pasada Tío Bien Vale Pues ya la tenemos Vámonos Mira Mira el cuervo Por ahí no Por el otro lado Vale Pues vamos a otra zona Estoy más Yo qué sé Más confiado Con la magnum También Vale Bien Vamos por la puerta Esta Aquí tenemos Aquí Que no la quiero dejar Ya no la llevamos Sí Vale Ojalá Cris Tío Y vale Nos falta una roja Para hacer la La mezcla Bien Y aquí ya se queda esto En Verdecito Bien Vámonos Vale Vamos Vamos Bien Seguimos Vámonos por aquí A otra parte Nueva Bien Tenemos aquí Buah Tenemos otra planta Que no sé si cogerlo Dejarlo a la piel Bien Vamos No, no, no Están quietos Dejarme Dejarme en paz Hombre ¿Por dónde era esto? ¿Por dónde era esto, tío? Por aquí No, no Por aquí Mapa Mapa Creo que sí, ¿no? Venga, vamos Por aquí ¿Por dónde he venido? Voy a mirar ahora Yo creo Yo creo que por aquí Ah, no Vale Tenemos una roja Mira, ya podemos hacer La mezcla Vale Pues venga Vamos a hacerla ya La verde La combinamos Con la roja Y la azul Con esta Bien Vámonos Por aquí Bien Hola Serpientitas Ahí, bien Serpientes Mal Vale Pues estamos En otra casa Bien Llegamos aquí Y tenemos Varias cosas Guau Pues no hay tantas aquí A ver ¿Por dónde empezamos? Tenemos Esta por aquí Mapa Vale Haremos esta, ¿no? Sí Vale Mira Tenemos un spray Vale Un spray Una granada Una cinta Ójalo Vale De cinta ya tenemos Unas pocas, eh Y aquí tiene que haber Ah Es que yo Digo un baúl, tío Bien Dejamos la mano Dejamos esto Lo podemos dejar Por aquí arriba Bien Dejamos No sé si llevármela O llevarme una normal Las cintas Vale Esto Voy a dejarlo de momento Lo que sí me hacía falta Es llevarme esto Tú verás Vale Me llevo eso Y me llevo una Hierba Pues acaso Venga, va Vale Bien Pues seguimos Vale Vale A ver Esto lo vamos a mover No sé si era por aquí ¡Ahí va! Chaval ¿Qué es eso, tío? Venga, hombre No me acordaba De eso, tío Bueno No me digas Qué tengo que pasar Otra vez por ahí Sí Va a tener que Otra vez, tío Venga ya, tío No me acordaba No me acordaba, colega La madre que la parió Ya sé Ya Vale, vale, vale Tranquila Joder Qué susto me ha pegado La madre que la parió, tío Vale Esto es para salir Vámonos Joder A ver Mapa, tío ¿Por aquí es? No sé si por aquí Vamos a mirar Joder La virgen, chaval Bueno ¡Hostias, hostias! Fuera Encima arañas, tío Qué cosa Que las odio Vale, tenemos esto Venga, sí Tenemos esto Lámpara de aceite roja No está encendida Ya sabéis lo que toca A encender Vale Rojo Tres, cuatro Vale ¿Tendrá algún tipo de significado? No lo sé Lo veremos Dentro de poco Tenemos otra planta Que la vamos a coger Vamos a combinar Vale Lo dejamos así Aquí tenemos esto Es el póster De un combate de lucha El ganador Será capitán Por un día Del cuerpo de policía De Raccoon De Raccoon Raccoon City ¡Eh, eh! ¿Qué se ha oído por ahí? No estaba fuera de la casa Creo, eh Vale Tenemos esto Perfecto Bien ¿Qué más hay por aquí? Tenemos la lámpara En verde No está encendida Utilizar Bien Vale Tenemos esto ¡Ah! Si no No voy a poder coger Cago en 10 Examinar Ábrelo, tío De hierbas azules Vale, bien Sí, pero la puta da Que no voy a poder cogerle el libro Vale, vale, vale Ya está Me va a tocar Tomarme una de estas, tío A ver La tengo que usar No me queda otra Ya que estoy aquí Tengo que ir a por el libro Bien Libro rojo A ver, vamos a ver Examinarlo Libro rojo Es un libro con una cubierta roja Vale No hay nada por aquí Una cubierta roja A ver Es un libro con una cubierta roja No hay nada escrito en ninguna De las páginas Me pregunto si servirá para algo Bien Pues ya veremos Si servirá Vale Pues seguimos Esa está encendida Vamos arriba Olé Menudo a póster Vaya póster que tenemos ahí Chavales Venga Lámpara de aceite de naranja No está encendida Venga Encender Bien Una extraña silueta Se proyecta sobre la luz naranja Tendrá Algún Algún tipo de significado Vale Por aquí Nada más Mira, mira, mira Mira, mira Está aquí Qué cabrona, tío Me estaba esperando Pero qué me Qué cojones Venga ya, hombre A tu casa Será cabrona, tío Qué asco de arañas Chaval Bueno, aquí tenemos esto Vale Bolas de billar Dos, cuatro Cinco Y seis El orden No es nada significativo Aunque Por otra parte Claro Por otra parte Cómete la cabeza ¿Sabéis? Vale Pues nada Nos vamos Joder La arañita De los huevos Tío Mira Encima ha dejado Una hija Ha dejado hijitos ¿Sabes? Puah Aquí está Esta Vámonos Vale Vale, bien Pues ahora tenemos Espérate Mapa Por favor Esa que está Abierta también Vale Vamos Por aquí Que ya no me vas a pillar Vamos Vamos por aquí Vale Vale Y aquí tenemos Qué raro Que no salga nada Tío Aquí había algo Que brillaba Aquí Tenemos aquí El mapa De casa De invitados ¿Lo coges? Sí Vale Tienes el mapa De casa De invitados Bien Tenemos A ver Esta que está abierta Es la única ¿No? A ver Vale Mapa Parece ser Que es la única Que está abierta Vamos a ver Qué hay Pues cojonudo Mira Aquí tenemos Este informe Sobre la planta 42 Pasar cuatro días Desde el accidente La planta La planta número 42 Está creciendo A un ritmo imparable Aunque todavía Nos quedan muchas Incógnitas Que despejar Podemos afirmar Que los efectos Del virus T Son mucho más visibles En esta planta Que en el resto El virus El virus ha cambiado Drásticamente La anatomía De su huésped Así como Su tamaño Al observar Su estado actual Es difícil recordar Su apariencia Original En todo el globo Terráqueo No puede encontrarse Nada como esto También hemos comprobado Que la planta Número 42 Adquiere los nutrientes Que necesita De dos formas La primera En la raíz Que de alguna forma Ha conseguido llegar Hasta el sótano Madre mía Justo después del accidente Un científico Se volvió loco Y destruyó El acuario Desde entonces El sótano Parece una piscina Es posible Que alguna De las sustancias Químicas del agua Sea la responsable Del rápido crecimiento De la planta Número 42 Así que el siguiente Paso será Determinar De cual se trata La segunda Es una especie De bulbo Que ha aparecido En el techo Del primer piso Estamos seguros De que la planta Sea valido De los conductos De ventilación Para llegar hasta allí Del bulbo Han brotado Una especie De enredaderas Y creemos Que también Las utiliza Para conseguir Sus nutrientes Cuando la planta Número 42 Siente una presa Cerca Emplea las lianas Como tentáculos Para atraparla Joder Tú verás Una vez en sus brazos Le succiona Toda la sangre La virgen También hemos notado Que en cierta forma Se comporta Como un ser inteligente Cuando la planta Está capturando Alguna presa O está quieta Las enredaderas Entrelazan Obstaculizando El paso Por la puerta Para evitar Que entren Intrusos Lamentablemente Varios De nuestros Científicos Han sido Víctimas De sus abrazos Por las historias Que nos han contado Los supervivientes Se observa Un detalle Cuando las protuberancias Con forma de pétalos Muestra su interior Se vuelve mucho más agresiva Uno de los testigos Creía que lo había Que lo hacía Para protegerse El por qué Se comporta De esa forma Sigue siendo un misterio 21 de mayo De 1998 Chaval La virgen Tío La planta No hay nada más Por aquí ¿Qué ha pasado? Que viene un zombie ¿No? Y encima no veo nada Con la cámara Tío Qué cabrón Qué cabrón ¿Nada por aquí? Esto tiene que ser Guau A que la caga A ver Aquí hay algo A ver Unas escaleras Que bajan para abajo Tío Y no me fío Ya llevo 40 minutillos Vamos a mirar Y ahora subimos Para arriba A ver lo que hay Más que nada Para verlo Ya me acuerdo Tío Venga Vamos a dejar El capítulo de aquí No Sí Vamos a dejarlo allí Vale Bien Vámonos Tío Vámonos Que aquí Ahí va Acá ha abierto Otra puerta Que no es esa Había algo ahí No sé Tío Me da un mal rollo Esto Mapa Vamos a la máquina De escribir Que está allí Vale Vamos Venga Madre mía Todavía nos queda juego Bastante La virgen Y dicen que era Que era Cortito No Por aquí no Tío Ni te se ocurra Que está la planta Por ahí Vale Pues nada Vamos aquí Es aquí ¿No? Sí Creo que sí Vale Bien Sí Aquí es Vale Grabamos la partida Dejamos lo que tengamos Fua ¿Cuál dejo? Tío Bueno Dejo el libro De momento No creo que haga falta Esto de momento Me lo voy a llevar Para el próximo capítulo Esta No sé si dejar Esta mejor No No sé Vamos a dejarla por aquí Mismo No Coge Coge la cinta Cogemos la cinta Vale 35 Mama Bueno chicos Pues nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio